Te necesito ahora, te necesito, te necesito, en serio, de verdad, te quiero a mi lado. Amor, ese audio, te juro que me has matado, me has hecho llorar, te juro. Quería primero agradecerte por haber entrado a mi vida. Y, pues sí, tengo miedo a perderte o a que dejes esto, no sé, a eso, tengo miedo a eso. Crecí que distinto hubiera sido si me hubieras querido como yo. Si me hubieras amado, corazón, no estaría llorando. Y que distinto hubiera sido si tú me hubieras querido como yo te quiero, amor. Si me hubieras dado un beso, en vez de un engaño. Chao, amor, y que te vaya bien. Me arrepiento cuando te lleves a Rosa. Que harás en nada si buscas un qué. Porque eres hermosa, pero poca cosa. Pensé que solo conmigo era dama y bien pierna, pero todos mis causas te abrieron las piernas. Ahora mi corazón luna llena, te metí el pene, pero no valió la pena. Ahora las pepas no hacen nada, inyectadas y cortadas. No sé por qué me troco por una descarada. Yo entendí por qué tú eres una perra. Anda con tus amigas, esa bandida se enmanada. Solo quiero tres vates y un par de vasos de lean. Pantón me dijo que lo nuestro tendría un fin. Y yo fui bien terco, con el corazón muerto. Pero solo para compensar esos tres mil. Y que distinto hubiera sido si me hubieras querido como yo. Si me hubieras amado, corazón, no estaría llorando. Y si me hubieras dado un beso. En vez de un engaño, es Fanto Joyce. Y tú ya me conoces bien. Daniel Baby. Daniel Baby. Altama. Que fue sano. La Big Family. Lucas, dale con flow. Ya no llores, Darwin. Darwin Crea. Que un amor se va. DJ Doggy. En USA. Otro volverá. Alexander Romero. En Italia. Alonso Arembri. Echo. Dile. Mi primera disco. Rumbo al millón.